El administrador del Servicio de Administración Tributaria en Durango, Ricardo de Santos Ávila, dijo que en lo que va del año se han incorporado 6 mil nuevos contribuyentes y actualmente realizan un análisis para establecer una meta a 12 meses. En el año de contribuyentes que contábamos al día último de diciembre, contábamos con 53 mil contribuyentes en la entidad. A la fecha son 59 mil, es decir, 6 mil contribuyentes más que se encontraron en la informalidad. Conocen cuáles son los beneficios de lo que es el estar en regla, en estar dentro de lo que es la formalidad propiamente, pues estar en el orden. Bueno, y eso los tres beneficios, que es precisamente lo que venimos a difundir, el esquema de Crezcamos Juntos. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras. ¡Gracias!